¡Holís! ¡Holís, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Samantha. Volví a ser Samantha. Hoy es el primer día que no siento los cachetes inflados. Los debo... O sea, un poquitín hinchado está. Pero ya siento que me puedo reír como... Y siento a penitas una mínima pelotita. Pero antes era como sentir una pelota enorme. Así que... Quiero decir que estoy sanando. Sí, estoy sanando. Soy una chica sanada. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Ustedes, yo un poquito emocionada por todo lo que pasó en GH. Ayer estaba... Ay, no, no, no. Estaba con unos pañolitos. Ay, no podés. Con un tiso a mano. Por todo lo que estaba pasando. Tan emocionante. Tan emocionante. Sica de tanto llorar. Sí, me imagino. Estábamos todos así ayer. Todos así. Yo la verdad que pensé que iba a ser mucho más envolante que lo que fue. El juego de los congelados. Bueno, no sé si se llama juego. Los congelados. No sé. Pensé que iba a ser mucho más envolante que iba a ser como... Uy, qué pereza. Ver cómo entran familiares y demás. Pero me dio. Me dio la vida, te digo, ¿eh? Porque tampoco había pasado mucho. Medio que volvieron a rascar con la pelea de Agos y Furia, que ya la habíamos visto. Y medio que repitieron los mismos clips que ya vimos. ¿Viste? Pasaron algo nuevo. O sea, no hubo una nueva pelea. Pero me dio bastante más de lo que pensé que me iba a dar. Fue como el gran entré buscando cobre. Tampoco salí buscando... Encontré oro, pero encontré plata. Ponele. Porque tampoco es que me dio la vida, ¿eh? Lo que pasa es que... O sea, no había pasado nada. Entonces, yo tenía la vara muy baja. Dije, ayer va a ser... Es más, pensé, hoy capaz ni prendo stream porque digo, ¿qué va a pasar? Nada. Pero estuvo bien. Estuvo bien. Lo mejor fue Furia en Tarlipe. Sí. Ay, no, no. Furia nos da contenido incluso cuando no quiere darnos contenido. Es tremendo eso. Es como... Ay, es perfecta. No. Pero es que es verdad. ¿Vos estás que nos da contenido? El momento es totalmente random que decís, acá no hay ningún contenido para dar. Pues no, mi cielo. Claro que sí hay contenido para dar. Siempre hay contenido para dar. Además, hoy fui al gimnasio y caminé. Ya, teóricamente, puedo hacer poco esfuerzo, pero podría hacer algo. Pero me da miedo. Entonces, ante la duda, dije, no, voy y camino. Caminé como una señora. Estuve caminando una hora, me escuché un podcast en la cinta. Una hora caminando fuerte, entre comillas, fuerte. Bueno, tampoco... Me da miedo el rebote a mí, ¿viste? El rebote. Entonces, como que dije, bueno, solo camino. Sí, porque además estoy comiendo medio mal. Estos últimos días volví a retomar bien y estoy comiendo bien. Pero al principio, vieron, con esto de la dieta blanda, no sé qué. ¿Saben cómo abusé del helado? Entonces, ahora me siento re culpable y era la peor combinación. Comer mal y no ir al gimnasio. Entonces, ahora por lo menos, bueno, aunque camino, yo qué sé. Por lo menos es una hora de caminata. Quimé, según la máquina, 300 calorías. ¿En qué las gastaré? No lo sé. Capaz me dio un gustito. Y me tomo un café. No sé. Un café con endulzante. En vez de tomarlo así, seco, solo. Amargo, amargo. No, le voy a poner un poquito de chúcar. En olor a Agostina. Que no sabía que era diabética. La luna te está echando un ojo, sí. La luna está saliendo. Como, ¿qué estás haciendo? Soltá ese helado, nenita. Estás gorda. Soltá ese helado. Un gustito. Una galletita de agua. Sí, sí. Hoy a la noche, hoy me dio un gustito a la noche. Si cuando nadie me vea, voy a agarrar un paquete de traviata. Una sola. Una. Pues ya dos es de glotón. Una. Así. Y la voy a mojar en un tecito caliente. Y por supuesto también un tecito sin azúcar. Todo amargo acá. Acá no entra en una gota de azúcar. Acá todo es amargo. Todo es amargo. Galletas de arroz sin sal. Claro, que es como tan hostil. Además, vieron que uno cuando está a dieta, se le hace muy hostil a sí mismo. Ya una galleta de arroz es hostil. Pero encima tenés que comprar una que sea sin sal. ¿Viste? Tengo que decir, pero más hostil. ¿No querés comer meo de Berta? Pues es como, dale. Ya la galleta de arroz es un montón. Tipo, ya es re dietético. No hace falta. Pero una quiere todo. Que una quiere comer aire. Sabes que voy a comer un sándwich de aire. Qué rico. Me siento llena. Traviata con satial. Claro. Claro. Abro el paquete de traviata, le echo satial y adentro. Para, no sé, el un gramo que tenga carbohidrato, me lo succione todo. Y sea como comer aire. Bueno, bellos míos. Hoy vamos a hablar sobre la casa más famosa del país. Vengas adentro. Digo con la P. Cada poco mucha P, ¿eh? Es una semi-P. Pero estamos más cerca de la P que ayer. Que era ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. De a poquito nos vamos acercando, ¿eh? Eso quiere decir que estoy sanando. Bueno, vamos con congelados. ¿Fue el primer congelados de GH en la historia de Argentina? Porque la verdad que yo no vi todos los GH, chicos. Yo vi solamente el primero, el de Tamara Paganini, el de Silvina Luna, que fue el segundo. El tercero, que no sé ni quién estuvo, pero sé que lo vi. Después no vi nada más hasta el anterior. Y este. Y en el medio sé que hubo este GH como 13. Así que en el medio me perdí 10 GH, más o menos. El que... Ay, ya se lo dije, pero me hizo encantado ver el de Cristian U. Ay, ese siento que estuvo buenísimo y me lo reperdí. Además todo el mundo habla de Cristian U y yo no tengo idea qué jugadas hizo y qué cosas hizo. Porque no lo vi. Ay, esperen que me bajo. ¿Por qué estoy siempre arriba? Ya sé que soy 2 en Twitch y 17 en el mundo habla hispana. Pero no hace falta que hasta lo ve y se me lo recuerde. Ya lo sé. Yo siempre, vieron, siempre es que me ponen arriba. Arriba, arriba, arriba. Pero bájenme, bájenme. Bájenme a la tierra. Con todos ustedes, con la gente normal. Está todo bien, está todo bien. El de Licha no que suena en bol. El de Licha estuvo buenísimo. Ahora vamos a... No, el de Licha estuvo muy bueno, ¿eh? No, chicos, estuvieron... Los 3 por distintos motivos estuvieron muy buenos. Así que vamos a ver los 3. Se van a fumar. Mirá cuánto duró este clip. 37 minutos. 37 minutos que van a estar todos soportando. 37 minutos que lo voy a estirar para que dure 3 horas. Así que soporten. Ni se callan la boca. La mamá de Nico y también la pareja de... La mamá de Nico. ¿A quién le importaba la mamá de Nico, no? Fue como la entrada más random. Igual entiendo que tienen que poner. Como alguna entrada fuerte y alguna entrada medio de relleno. Porque siento que son plantas hasta para el familiar que entran. Como que es hasta poco interesante el familiar que meten. Porque claro, es como, no sé, a tu mamá, Nico, tenés que meter de tanta... Pero no porque la mamá... La mamá yo... No es por eso. Bueno, igual falta, falta. Pero el Nico fue lo último. Estaba buena la mamá, sí. Terrible milf. Sí, te digo. Yo si no fuera gay, ¿sabés cómo le doy? Los cuerpos, como una música tipo re, tipo... ¿Con qué? Con pintura. Amor, esta escena. ¿Por qué no funciona el mouse? Ah, no funciona el teclado, por eso no... Ahí está, ahí está. Ay, perdón. Me pongo re violenta. Pero es que... Ah, es que imagínate apretar una tecla y que no funcione. Bueno, no es tan grave. Pero para mí sí, para mí sí. O es con la tecla cuando yo pongo pausa y sigo el video. Entonces si no funciona, me cago todo el stream. Iba a criticar algo y ya se me fue. Esta escena. Ay, no, no, no. Ella, Virginia... Virginia está muy comprometida a no integrarse. Ella juró, juró, bajo la Biblia, bajo los siete mandamientos. Dijo, yo no me voy a integrar a este grupo. Yo no voy a ser amiga de nadie. Yo no voy a decir una palabra. Yo no voy a servir nada. Desde que entro a la casa no voy a hablar con nadie. Voy a estar sola. La voy a pasar mal. Muy mal. Y me voy a quejar todo el tiempo. Porque están todos hablando. Integrate, Virginia. Pues la típica quiere dar la nota, ¿viste? Y que le pregunten, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, obvio que está bien. Quiere llamar la atención nada más. Pero además, digo, no se incomoda ella. Pues yo estaría incómodo. Si están todos hablando, yo estoy ahí. Me sentiría un poquito fuera de lugar. Como que digo, bueno, de última, me uno o me voy. O me voy, tipo, a la pieza a dormir o al baño, ¿viste? A hacer alguna. Como anda, estoy sola. Pero, digo, no me quedaría ahí. Sirvió discapacidad, claro. Esta llegó, se lició. Y ahora estoy seguro que sale y pide en plan social, ¿eh? Pero no. No, porque está la motosierra ahora. Está el picateta, la motosierra, ¿sabés qué? Sale. Esta piensa, ay, ya está. Ya me aseguré un sueldito por mes. Pero no, ¿sabés qué? Sale y a laburar. A patear la calle. A registrar la sube, que ¿sabés cómo aumentó el colectivo? Tipo, con pintura. Sí, no sé. Es flor vieja. Sí, es flor vieja. Hay algo que estemos reaccionando ahí. Me encanta que solamente una imagen. No está por... Nada que lo está pasando el video. Solamente la imagen esa. Es flor vieja. Sí, es flor de versión vieja. Se fue flor y el espíritu de ella se apoderó de Virginia. Y ahí tipo, nos recibió Mulán, que era una de las chicas. Mulán. Ahora es amiga mía. Además, mirá, mirá qué incómodo. Qué incómodo esta escena. Pero además es como, tenés que estar de espalda. Date vuelta, Virginia. Porque está como muy... No es que está. Si me decís, está sentada. Pónele acá en el sillón. Bueno, te entiendo. Pero está ahí. Está en el grupo, en la ronda grupal. Pero da la vuelta. Que alguien la dé vuelta a la lisiada. Capaz no se puede parar por eso. Ella está tiesa. Es que ella ya arrancó a jugar congelados. Ella ya arrancó. Le dijeron, chicos, en algún momento va a salir congelado. Bueno. No, pero todavía no, Virginia. Callate la boca. Estoy congelada. Y ella quedó. Quedó. Porque ella vio que todo el programa de ayer estuvo congelada. Todo el programa. Fue la que mejor jugó. Ganó. Ganó. No sé que no había ningún premio. Ella pensó esto de ser por la prueba del liderazgo. No, nenita. Ya lo ganó Agostín a eso. Son personas como muy espirituales. No, no. Mulán es una genia. Qué loco. Y ahí conocía a Mulán. Mulán. Qué loco llamarte Mulán. Como no me gustaría llamarte Mulán. Porque obviamente te pusieron Mulán por la película. Mulán que era más un... No era como un animal. Tipo Simba. Esa onda. Como que te pongan Simba. No me pongas Simba. Mamá, la puta que te parió. Me odias. No me pongas Mulán. Es como ponerme Pocahontas. No te das cuenta que me van a recargar en la escuela. Me van a decir de todo. Mulán es nombre de travesti del Chaco. Como que se vino a cumplir sus sueños acá. Se llamaba tipo Norberto. Una cosa así. Se fue un nombre re masculino. Re masculino y cuando se rebautizó me iba a llamar Mulán. Que para ella es re fino. Vino a lo más groncho del mundo. Es una cosa. Y vino acá Mulán. ¿Cómo te llamas Mulán? No te llamas Mulán. No te llamas Mulán. No te podés llamar Mulán. Por favor. Iba a decir una cosa breve. Bueno. A Libélula. Libélula, perdón. Libélula. Libélula. Son nombres de travestis del Chaco. Libélula. Mulán. Como si son las mejores amigas. ¿Cómo te llamas? Libélula. ¿Por qué es Libélula? Libélula. Tipo. Pero. Y estoy odiada. Pero es que. No son nombres como. Son nombres como de. De cuando transicionás. Pero. Que. Pero. Que venís de un pueblo. Una cosa así. Libélula. Que a nadie se le ocurría ponerle Libélula. A una persona. A un ser humano. Pero vieron que por algún motivo siempre. No sé. Porque yo entiendo. Cuando sos drag. Entiendo porque siempre las drag son como grandilocuentes. Obvio. No te. Te tenés que poner un apodo. Tipo. Afrodixia. Pero cuando no sos drag. Cuando simplemente querés ser trans. Querés transicionar. A otro género. Siempre los nombres son como más. Como delicaditos. Pero. Raros igual. Tipo. Libélula. Es como que no conozco una mujer llamada Libélula. La verdad. Mirá. El primer paso para ser mujer lo diste mal. Porque nunca vi una persona llamada Libélula. Yo me pondría Lula da Silva. Que es como Lula. Como Chica da Silva. Y Lula el presidente de Brasil. Lula da Silva. Está bueno igual. Me gusta. Yo me pondría Chica da Silva. Directamente. Así. Mirá. ¿Qué tanto? Es un nombre de travesti y de love. ¿Qué? Re bien. Re bien chicos. Bueno. No había baño. El teléfono. Teléfono. ¿Quién es? ¿Quién es? Es GH diciendo que van a empezar a jugar a congelados. Ay no. Furia corriendo en tortuga. No. No. Pero pues. Entendés que es como. Estás en el baño. Estás desnuda. No sé si suena el teléfono. Y vas corriendo. O sea. Sí. Obviamente. Sí. Pero me fascina que lo haga. No pasó nunca en GH. Me das telefear el canal de la familia. Y esta sale en tortuga a correr el TV4Tiden. Porque es como que decís. La más. La más. Es muy difícil. Aunque la odies. La más. Con estas cosas. Ay ella. Tan chupacurra de furia. Pero qué gana de darme un tortazo. Se ganó la cosa. Las bolas. ¿Qué? Ah claro. Porque ya. Ah. Porque cuando salió el teléfono. Ya les había dicho las reglas antes. Es verdad. Congelado. No. Esperá. ¿Qué hace el manzana en muletas? Se las robó. Se las robó la vieja. Que devuelva las muletas. Por eso pobre Virginia está sentada. No se puede mover. Y a esa mujer. Le sacaron su medio de locomoción. No dijo nada. Fue una alarma. ¿Qué fue eso? Ella. Ella ya estaba congelada. Está en la misma posición que estaba antes. Chicos. Pero está exactamente igual. Virginia había que jugar acá. Pero es como. Por favor. No te muevas. No dijo congelado. No dijo congelado. Pero sonó el coso. No es tan difícil. Ay. Me laete el corazón. Tengo que decir. Está de nuda. Furia. Está de nuda. Furia. Ahora callate la boca. Tenés que estar congelado. Que lo expulsen. ¿Quién está hablando? Ay. Que lo expulsen. Que es Bautista. Que lo vuelvan a Uruguay. Ay. No. No. Furia ahí atrás. Es genial. No. No. Es genial. Es genial. Sirviendo take on. Sirviendo take on. Congelados. Es medio confuso igual. Porque suena como 20. 20 chicharra. Furia está desnuda. Salido del baño. Y hoy está entrando Nico, el marido de Emma. Ay. Me encanta. Él entra como si estuviera en un picnic. Tipo. Ay. Me encanta. Nico lo amo. Con unos bombones. Quedate quieto. Ay. Y Emma haciendo ruidos de perrito. Ruidos de Berta. Miren a Emma, por favor. Quedate quieto. Quedate quieto. Ay. Eso es ruido. Pero por favor. Berta. Es Berta o ese de más. No sé. ¿De dónde viene el sonido? ¿De allá o de allá? Y Furia atrás. Yetito, voy a tu camita. Me encanta que no. Entiende que no lo fue a abrazar. O sea, lo primero que hizo no fue ir a abrazarlo. Voy a tu camita. Está bien. Lo que hace se la parí. ¿Te agarramos justa? Muri, está desnuda atrás. Recorriendo la pista. Muy bien. Recorriendo la pista. Pobre Emma. Emma está todo tiritando. Es Bertita abajo de la lluvia antes que la adoptara. Cuando estaba en la villa. Pero anda a abrazarlo. Pobre. El marido de Manuel. Ahora, para, para, para. Está exagerando un poquito. Un poquito de teatro Emma, eh. Pero esas clases con Reina Rich han dado sus frutos. Igual un poquito sobreactuado. Pero está como si no lo hubiese visto. Es, es viven. Esto es viven. Parece, después lo rescatan después de los dos meses. Están ahí en la, arriba de las montañas. Pero por favor, nenita. Destrabá la mandíbula esa. Esto es en vivo, congelado. Quédate quieto. Quédate quieto. Quieto, quieto. Yo no podía parar. ¿Sabes qué me pasaba con esto? Que no podía parar de mirar a Furia en Cheikon. Eso es lo que me pasaba. Esto es que es un momento emotivo. Que todos, yo no, nadie estaba mirando esto. ¿Entiendes? Es como que le arruinó el momento a Emma. Pobre Emma. Quédate quieto. Quédate quieto. Cagón. Porque más posta me imagino a Emma haciendo todo ese teatro. Todo ese, pensando. Este es mi picateta. Afuera van a estar todos hablando de esto. Están todos llorando. Están todos con un tiso. Y estábamos todos diciendo. Furia en Cheikon. Furia en Cheikon. Ay, me da un poco de pena. Pobre. Es como, me da todo como Florencia. El espíritu de Florencia está ahí revoloteando. Este no es esto, picateta. Si yo no lo tuve, no lo va a tener nadie acá. Quédate tranquilo. ¿Sí? ¿Sí? Mira cómo estoy. Sí, sí, le dice. Sí. Mové la cara. ¿Sí? Emma, contestame. Estoy hablando. Lodiaba al novio. Quería que lo sacaran. Pobre. Bauti está pensando esto. Sí, menos mal que ganó mi ley. Con esto en un año le derogamos la ley de matrimonio igualitario. Quédate tranquilo. Te amo. No llores. No. No llores. Ay, bueno. Dejá de hacer ese teatro, Emma. Dale. Dale. ¿Qué te haces? Dale. Quédate tranquilo. Mira. Bauti se movió, ¿eh? No es por ser putze. Pero Bauti se movió, abrió los dientes. Está mostrando los dientes. Eso es movimiento. Que lo expulsen. Expulsión. Expulsión. Y si no lo expulsan, gran arreglado. ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? Pero no lo hagas que te hable. Tipo, no le digas eso. ¿Cómo me ves? Te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Es que, ojo, también debe ser un poco difícil como que a vos algo mínimo le querés decir. Entonces es como que te comunicás como un perro. Te amo. Y Lucía llorando. ¿Pero qué le pasa? Lucía, no te queremos nada. Chico, Furia está desnuda. Sí, Santiago. Ya la vimos. Pero Santiago del Morbo es como que, ah, basta. Ya está. Estamos todos hablando de eso. 30 Topic número uno en Twitter. Ya está. Ya lo sabemos, sí. Es que él está como nosotros. Está mirando así. Me encanta porque en vez de decir, pues Santi del Moro debería ser más imparcial, más qué emocionante, qué bueno que haya visto a Nico, que se nota que se quiere. No. Pero Furia está desnuda. Mire, porque si no se dieron cuenta. Divertite. Divertite, no estés mal. Divertite. Divertite. Bueno, pero también dejaros llorar un poco, Nico. Nico, pero por favor. Igual también es difícil. Siendo vos el que entras, ¿qué le decís a tu ser amado? Es difícil también, ¿eh? Porque no le podés dar información de afuera más que decirle te amo, te amo. Disfrutá, divertí. Y es que es verdad, no le podés, tampoco la querés cagar. Imagínate si vos llegás a tirar una que después lo terminan echando a tu novio por vos. Sabés cómo se disuelve la pareja en dos segundos, ¿no? Divertite, no me extrañés. Divertite. Me encanta que la enfoquen a Virginia ahí sentada, haciendo nada. Te amo. Te amo. ¿Me dejas ir a ver la casa? ¿Qué hizo lo que quiere Nico? Nico quería ir a ver la casa. ¿Te estabas bañando? Él quiere, quiere, está robando cámara Nico. Quiere que lo enfoquen, quiere que lo enfoquen. Igual también entiendo, ojo. Te deja bastante tiempo abrazar a tu ser amado. Cosa que está muy bien, pero también por otro lado, imagínate vos. Siendo el que lo tiene que abrazar. Llega un punto que sí, ya está. Porque además entiendo yo para los otros chicos que a ellos no los ven hace 20 años. Pero Nico y los demás los ven todo el tiempo en la tele. Entonces es como que no es tan... Además te dan hace dos meses, ¿viste? Tampoco tanto tiempo. Basta, Emma. Está odiado Nico, te digo. Está como yo. Basta, dejá de llorar. Dejá de hacer ese teatro. Porque claro, para mí Nico ya lo conoce. Ya conoce el teatro. Para nosotros es un teatrito nuevo. Pero Nico ya, viste, se tiene que fumar eso. Es muy... Es poner música de película de Pixar, ¿no? Como de película así de... Como futurista. De que alguien despierta en un mundo que ya no hay más gente. Es esa música. Acá está su ropa. Una película que se puede llamar Enconchados. Una cosa así. Vamos a dejarte olorcito. Ah, se va frotando como un perro. Se va frotando con la ropa para que le quede su olor. Música de té. Sí, es música de té. Es música de té, tipo cuando se está yendo. Y cuando llega a su planeta. Sí, sí, sí. Es esa música. Iba tirando zafiros porque el olor que debe haber ahí. Y sí. Creo peor que mi madre, Nico. No se puso a limpiar. Pero por favor. Bir, ponete bien. Bir, ponete bien. Sí. Vieja lisiada. A ver si empezás a moverte. Quiero ver si vas tan linda de cerca. Es una hermosa. Se está haciendo largo a Nico. Está ahí soportando. Pero como che, ya me quiero ir de acá. Ya está. Yo me robaría comida. ¿O le sabía alguna de esas? Tipo, lo dejaría sin comida. Me voy a llevar todo. Me voy a llevar el chuker. Para que la diabética reviente. Me llevo esto. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Pártate bien, manzana. Es que le robe los puchos. Sí, sí. Yo le robaría todos los puchos. Sí. A que soporte. Mirá, porque está muy mal fumar. Santiago del Moro me dijo que te saque los puchos. Porque es muy perjudicial fumar, ¿sabés? Tres. Dos. Uno. Yo no saludo a nadie. Me siento a comer, claro. Me siento a comer la poca comida que tengan. Sí. Uno. Me llevo las muletas de vida. Claro. Sí, sí. Yo también. Yo leí alguna de esas. Sí, ¿sabés qué? Qué iconic, ¿eh? Después salís en todos lados. Ay, ese silencio debe ser. Porque claro, para allá es silencio 100%. Acá estamos nosotros como que hablás lo que sea. Tipo, acá me refiero cuando lo veíamos ayer en vivo. Pero para ellos es 100% silencio. Ojo, debe ser muy fuerte. Uno se ríe, pero digo, debe ser muy fuerte estar ahí. Ahora dale. Ay, pero Emma. Pero ese, ay Dios, ese teatro. Es que él sobreactúa. Porque fue a la escuelita de teatro del barrio, ¿viste? Que siempre te enseñan a llorar de una forma. ¿Cómo se llora? Así. ¡Ah! Nadie llora así, Emma. Pero él aprendió así. Entonces, claro, él llora así. Gran teatro. Sí, sí. ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? Pero me genera violencia que tiemble. Y todo eso con la... Todo eso. Mientras está acá la Cheikon de furia. Porque Emma está pensando... Ay, todos... Porque él sabe que obviamente en ese momento yo soy el centro. Están... Todas las cámaras me enfocan a mí. Todo pasa por sobre mí. Y viste cuando decís... Nada pasa sobre vos. Todo pasa por furia. Digo, por la Cheikon de furia. Ahora viene la parte que dice... Descongelados. Miren la reacción de Emma. ¡Ay! Se desplomó. Sí, obvio. Muy bien. Muy bien. Andy Oscar goes to... Emanuel. Pero sí. Ay, mirá. Voy a agarrar un tizo. Ay, no. Pero... No se podía mantener en pie. Entonces... Es más, qué raro que no haya hecho... Tipo así. Descongelados. Tipo así como levantando las manos. Una ola, Emma. Hacé la ola. Hacé la ola. Porque más, Emma no es uno de los que peligraba su relación. Porque yo entiendo que esto... Otro de los que pueda pensar, viste... Que peligra tu relación. Te pongas así porque, bueno... Tenías una inseguridad. Pero Emma y Nico estaban re bien. Es como que en ningún momento iba a peligrar nada ahí. Qué lindo que re... No. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Emma está tirado, pero está como... Se desmayó. ¿Qué le pasó? Es hermoso. Agua. 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 Virginia cómo se levantó ahora. Tan lisiada se ve que no estaba, ¿eh? Otra que hace teatro. Hola. Ay, chicos, hoy estoy muy mala. Pero estoy peor que en otros streams. No sé qué me está pasando. Perdón. Prosigo. Mira, me decía la p*** madre. Emma. Emma es ese ruso. Es la rusa de Guadalupe. Sí, 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 sí. ¡Boludo! ¡Qué fachero que es tu novio, boludo! No, no, no. No, no. Qué buena pareja que hace. Pero tiran... Igual está bien. ¿Qué le vas a decir? No sabés. Pero es súper random. Qué buena pareja que hace. Ni los conocés. Tu novio es muy fachero. No, no, no. No me paraba en el doble cuerpo, chicos. Muy buena pareja. Todos somos Bauti medio riéndose. Sí, sí. Bauti somos nosotros. Bauti no nos puede creer lo que está pasando. Dice, pero ¿qué es todo este teatro? No dice nada porque obviamente va a quedar mal parado. Entonces, bueno, se cierra el tuje. Pero Bauti somos nosotros ahí. Bueno, vamos a pasar al próximo que siento que ya nos dio todo lo que nos podía dar. Que fue mucho, ¿eh? Así que le agradecemos a Nico. Gracias, Nico. ¡No, salve tu cama! ¡No, Emma! ¿Qué le dejó? No me acuerdo de eso. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, yo vi los chocolates que le iban dejando! También creo que la novia de Licha le dejó chocolates. O la de Nico, o la mamá de Nico, no me acuerdo. Pero qué amarretes, ¿eh? Ni qué chocolate de mierda le dejaron ese turrón Argos que compras para Navidad. Duro, barato. ¿Viste cómo decís no le dejes un turrón Argos, Argos? No sé cómo se llama esa marca. Pero es como, si yo no puedo comer chocolates hace un montón. Y lo que me traes es un turrón Argos. Pero, ¿sabés cómo te pido el divorcio ya? ¡No! ¡No, no, no, no! Porque el tema más tres chocolates. ¿Tres? ¿Tres? Además, chiquititos, chiquititos. Traemos un Milka grande, aireado, combinado. Varios. Arco, 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 arco. Esa es la marca, si no Argos, perdón. Es San Valentín, Emma. Pero se lo dejaron, a todos le dieron lo mismo. Claro, debe ser la producción que les da eso. No podía abrir la boca. Sí, no podía echar más. Fue la producción, nenita. Bueno, pero bastante avara la producción, chicos. Con los millones está haciendo gran hermano. ¿Me pueden comprar algo más que un turrón Arcos? Por favor, GH. ¿Por qué se fue tanto por la casa, chicos? No se quedó al frente mío todo el tiempo. Claro, sí. Eso fue. Además, lo primero que hizo fue irse a la casa a recorrerla. Después fue arrasarlo. Después. Ay, no, yo también. Muy genial. No, 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 no. Las manitas. Basta, basta. El temblequeo, basta. Reyes de tuetes, Alzheimer, Parkinson, lo que sea. Dejá de temblar. Pero además, está como con una cosa, ¿viste? Como, no sé. Ya está. ¡Tener el cuerpo! ¡Yo lo escuchaba! ¡Entró el rey, grifo! ¡No hay mí! ¡Ese va a mi grin! Están todos como, viste, siento que están todos sobre reaccionando. Como que entran todos en una psicosis colectiva. Mirá cómo está Agostina como si hubiese entrado Ricky Martin. Porque es literalmente como si hubiese entrado un super famoso de esos que era tu sueño conocer. Yo ni siquiera sé si con Jerry Hallibur me pongo así. O sea, pero están todos en la misma, ¿eh? Como que digo, entiendo como tipo, qué bueno, entró tu novio, cómo te sentís, no sé qué. Pero hay un acti que están haciendo todos como si hubiese entrado Mick Jagger. Ah, re viejo. Además, ¿a quién le importa si tú eres Mick Jagger? Salga de acá, viejo. Me grito, me grito, basta Manuel, me dijo. Basta Manuel, te dijo. Y la otra. Sí, sí. Es un nivel de loquero. Pero yo no lo puedo creer. Pero por favor. Manuel, me gritó, basta, Manuel, basta. Y Agostina. Sí, sí, sí. Pero no es nada. No sé. Capaz es algo increíble, chicos. Y yo no estoy viendo. Pero por favor, miren. No, no. Miren ahora cuando dice, me gritó, basta Manuel. Miren la Agostina. Me gritó, me gritó. Basta Manuel, me dijo. Basta Manuel, te dijo. Hola, Agostina. Hola, Agostina. Hola, Agostina. Se fue el meso, sí. De vuelta. Hola, Agostina. Es como cuando habla tu hijo por primera vez. Vieras las películas. Y dijo, ay, dijo mamá. Y el nene no dijo mamá. Y decir, puta de mierda. ¿Para qué me trajiste a este mundo? ¿Por qué no me abortaste? Vieja puta. Ay, dijo mamá. Y el nene. Y están todos maravillados con eso. Pero Nico es un hombre mayor de 35 años. Está bien que haya dicho hola. O sea, no dijo algo grandioso tampoco. Dijo dos palabras. ¿Dónde dice Dios? ¿Te tiraste a la fila? Sí, por tanto. ¿Te cuesta así a Manzana? Y Manzana todo retardado. Ay, pobre. Está todo atrofiado. Pobrecito. Ay, la están ligando todos hoy. Es que no me gusta verlos felices. No me gusta. Su felicidad es mi felicidad. Hijo, ponete bien. Alguien le dijo. Dijo para Manzana, Manzana, por favor. Sí, mandá a alguien le dijo. Es como cuando tenés un hijo medio. Y lo abrazás. Está todo así. Lo amo. Lo amo. Ay, Manzana te amo. Él es tan gracioso sin querer serlo. Sin querer serlo es una persona extremadamente graciosa. Es de los que más me hace reír. Por eso yo no quiero que se vaya nunca Manzana. Porque Manzana incluso sin hacer nada es muy gracioso. Está bueno. Esto lo borré. No, 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 no. Entró Iconic, Iconic. Porque Emma siempre es muy de la palabra Iconic. En algún lado te la va a meter. Lo dio todo, Nico. Fue muy Iconic. Lo dio todo. Fue mi fan. Fue mi fan. Lo dio todo. Cuando salga y vea que todo este momento se lo robó Furia. ¿Pues saben cómo la va a odiar? Furia va a aparecer en un charco. Después de que salga Emma. Te amo, te amo. Qué curioso. Es el turrón Arcos ese. Como si fuera, no sé. Un cachafás. Ese turrón soltalo. Te va a dar la cadera que le va a dar después. ¿Ves? No sé qué onda. Tenía unas pistadas. Y tenía delineado los ojos, chicos. Está bastante travesti, Nico. Sí. Nico, libélula. Ya no se llama más Nico. Ya es libélula. Como que está re nula. Como que está ahí. Es que además, ¿cuántas formas tenés de analizar algo que fue como re tranqui? Tipo, entró, lo abrazó, se dieron unos besos y fue a recorrer la casa. Esto es como cuando sos chico, viste, y el chico que te gusta te manda un mensaje y analizás todo. Mirá, y puso un punto. Ay, no, pero fue una coma. ¿Qué me quiso decir acá? Ay, no arrancó con mayúsculas. Eso quiere decir que copió... Uuuuh. Viste, están en esa. Dura mucho más la reacción de ellos. Es yo y yo reaccionando, estirando un clipsito. Que te estire un clip de un minuto y te hago un stream de una hora. Es lo mismo. Chicos, no pasó tanto tampoco. No puede ser. Yo cuando lo vi dije, el novio de Ema. Tipo, enseguida, enseguida, enseguida. No, ¿se salió? No, no me imagino. Y sí, y sí. Y sí. Si entró, pareciera una pasada. Era Valeria Massa, no sé. Era una drag de pose. Obvio que era el novio de Ema. ¿Quién te pensás que iba a ser? Lo dice como si fuera. No, ¿cómo el novio de Ema? No lo puedo creer. No es un macho camionero. No voy a llorar yo, por supuesto. Yo a mí que me saludaba, boludo, como si me conocieran. Chicos, por Dios. Ay, Cata, Cata, Cata. Hola, amigo. Por favor, necesito que hablemos por qué Virginia llora siempre. Hashtag carta, la mamá de Nico. ¿No había otro? Cata, otra que está odiada también con todo esto. Sí, hay Virginia llorando. Virginia, no es tu momento este. Un amor por venir. Gracias, me haces muy feliz. Espero que te haya gustado la casa de los chicos. Me haces muy feliz. Ema, ¿es cordobés? Yo no sabía que era cordobés. Porque tiene un leve acento cordobés. No tiene mucho acento cordobés. No, aparte. Cuando dijo, quería ver si era estar. Igual, muy bien todo. Es que cuando se congelan, hacen así, tipo, y miran a la puerta. Está obvio, está muy bien. Igual yo no sé si miraría a la puerta. Yo creo que miraría más de cote. Porque si mirás a la puerta solo y estás adelante, te perdés. Si es para vos, genial. Pero si es para alguien que está más atrás tuyo, no ves nada. Entonces yo me pondría como más de cote. Total, si es para mí, nada. Me siguen, vienen para mí. Pero si es para otro, yo también veo todo. Virginia. Virginia ahí sentada. La misma posición. Pero Virginia, movete. Pero moverás articulaciones. Ahora qué momento de nervios este, ¿eh? Cuando estás esperando como para quién será. ¿Será para mí? ¿Será para otro? Y además también, ¿y quién entrará, no? Ay, la cara de Licha. La cara de Licha. Licha llora muy como hombre. Es muy masculino para llorar. Es muy de hombre de los de antes, ¿viste? Como que no quiere llorar. Como que siempre mantiene su compostura. Pero está roto en llantos. Tranquilo, Licha. Quieto. Muy bien. Distinta que Nico. Nico es medio como frenes. Contestame, contestame. Estoy lindo. ¿Te gusto? En cambio, Milly es como, es tranquilo, Licha. Tranquilo, quieto. Tieso, tieso. Quieto. Tranquilo. Tranquilo. ¿Llora, llora? Ella es muy contenedora, ¿eh? Ella de los tres que entraron, siento que fue como la mejor. En el sentido de contención. Y muy, como muy, ¿no? Como tranquilo llora. En cambio Nico al revés. No llores. Basta, basta, Emma. Ahí te das cuenta. Es la diferencia entre una relación de dos meses y una relación de diez años. La relación de dos meses, viste, estás enamorado. No, llora. Mostra todos tus sentimientos. Sí. Relajate. Estoy acá. Evo. Evo. Estoy acá. En cambio, Nico hace diez años de relación. Basta, Emma. Basta. Dejá de llorar. Dejá. Es que me represento un montón, Nico. Te digo. Nico es la pareja más real. Claro. Basta. Ella es una diosaza. Una diosaza. Es muy linda. Muy linda y muy cálida. Me cayó súper bien ella. Vale. Te amo. Te amo un montón. Ay, mi vida. Es que a mí te das tanto cuenta ahí que es una relación de dos meses. La forma que se miran, los que se dicen. No te muevas. Ok. Además, también te das cuenta que es la relación de hace dos meses porque ella se queda ahí. Está todo el tiempo abrazándolo y todo eso. No es que se va a recorrer la casa. No, claro. Está como que quiere, en los dos segundos que tiene, los quiere pasar con él. Les traje algo para que compartan. A todos. ¿Qué? Ese turrón arcos de mierda. Trajiste. Milagritos, traeme algo como a la gente. La puta que te parió. No me traigas ese turrón arco. Algo para compartir. Pero esto no lo quiero compartir ni lo quiero para mí. Llévatelo. Comételo vos, milagros. Métetelo en el orto. Recarga. Dale. Esta parte que ahora vamos a ver del abrazo, vamos a analizarla. El ruido, el ruido, el ruido. El tucutucu. Y ahí todos estaban. El corazón, el corazón. Ay, le date el corazón, le date el corazón. Y todos llorando. Y yo pensando, este es el sonidista de GH Que tiene una botonera Sonido de corazón Y dijo, este es mi picateta Ahora afuera van a estar todos El corazón, el corazón Y no, escuchen el sonido Escuchen, presten atención al sonido ¿Están escuchando o no? Escuchen, ¿está congelado el stream? ¿Me están viendo o no me están viendo? ¿Me están viendo o no? Ay, los odio, ¿me congelé? ¿Estoy? No puedo, perdón ¿Por qué se quedaba quieta de repente? Además como si, ay, los estoy engañando Están todos pensando que se tildó Nadie está pensando eso Nadie se está pensando esto, pendeja pelotura Una cosa que hay que hacer bien es que te estás quieta Y te estás cagando de risa Y se te nota, se te nota Nadie piensa que se frizó Se está hasta pestañando, pendeja pelotura Congelados Vainerea Era muy... A ver, digamos que enfoque a Virginia Tiesa Esto Yo pensé que era verdad Igual lo del latido del corazón Después vamos a descubrir Por qué es mentira Yo le... Ahora Todavía no nos damos cuenta que es mentira Por ahora puede ser una teoría Pero ahora Se equivocó El que está poniendo la botonera Cuando lo abrazó La mamá de Nico a Nico Ahí fue donde se vio El truco Chicos, además, perdón Todas las veces que se fue un participante de GH Jam... Y siempre se abrazan Y miren que han habido despedidas, eh Nunca se les escuchó el corazón Se les va a escuchar justo ahora Miren qué casualidad Ya se van a decir Ay, no es porque había ruido Dale Un ruido así Me vas a decir que te lo tapa El ruido de la gente que está hablando Pero parece que le están haciendo Una tracheotomía No sé No sé cómo se dice Cuando te ponen el coso Ese... El cosito El chupito Que te lo ponen acá Y se escucha Tocu, 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 tocu Parece que ha sido una persona Corazón abierto, boludo Pero se reescucha Dale Si yo me ponen el corazón acá El micrófono acá ¿Escuchan algo? No Si se escucha Van a decir Dale Si, si, si Se escucha Si Tocu, tocu, tocu Está haciendo Está vacío ese corazón Por eso no se escucha Porque no tenés corazón Igual la hizo muy bien El sonidista de GH Porque aprovechó Que estaban Silencio absoluto Ellos abrazándose Y no estaban próximos A desabrazarse Le dijo Acá Este va a ser mi picatita Muy bien Y ahora ya aflojó Aflojó Porque es que se da miedo Por dejar de abrazar Dice Bueno Ya la corto Un poco Porque si me cebo Mucho Se van a dar cuenta No te muevas No te muevas No más la música El pianito El pianito Falta que entre Un ciego de Tinelli Ahí Estoy bien Si Es tranquilo Es tremendo Porque es una situación Más allá de las jodas Es súper emocional Para todos Y no los dejan moverse Es como Si te vas a pensar Es re macabro O sea Me encanta No lo digo mal O sea Que se repita Que se repita Pero es re macabro Porque es como Siento que es como Se petició Es tu vieja ¿No? De repente Te aparece tu vieja Bueno Eso sí sería macabro Sí Porque estás muerta Pero digo Pero Como que se aparece tu vieja Y no te podés mover Bueno No es un ejemplo malísimo ¿Por qué pasaría eso? Bueno No se entiende Chicos Imaginate eso Y vos no podés devolverle el beso Debe ser Como que Tienes una Una Otra La La Licha Y vos No podés Vos La cara de Licha No Fue como Pseudo emocionante Tampoco me emocioné tanto Pero fue un poco emocionante Como que Esa cara de enamorado Creo que están re enamorados Porque van dos meses Chicos Imagínense ustedes Cuando están O yo Con dos meses de relación Que estás En el pico Es decir Esto es para toda la vida Esto es para siempre Ok Y después Nico y Emma Ese es el futuro Basta Dejá de llorar ¿Estás bien? No te lo hagas No contestes Te extraño un montón Ella es un nacho Claro Pero te quiero Esperá Al final acá ¿Sí? Está bueno eso también Porque como que al chavo Lo deja re tranquilo Con el Bueno No está enojada Por lo que pasó Acabas con furia Por el coqueteo Igual siempre acá hablo Que era todo como Blah Digo Pero imagino que Alguna dudita tenés ¿Viste? Muy linda tu casa nueva Ella ya está pensando Che Dale Me quiero ir Gran hermano Decime que me quiero ir Porque se hace largo ¿Eh? Se hace largo para nosotros Imagínense para ellos Martín ¿Cómo andas? Quiere que pice el palito El chino Para que lo vea Este Ojo malizón Ojo que esta patea en contra ¿Eh? ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo estás? ¿Te gusto? ¿Estoy bien? Contestame Le hace cosquillitas Nico Divino Al fin los conozco Al fin conozco a furia Ese al fin conozco a furia ¿Viste? Le está dando información a furia ¿Por qué al fin conoces a furia? ¿Por qué la prefería afuera? ¿Por qué las más fuertes? Le dice Xie xie Claro El chino le dice Xie xie Bueno Ay ojalá que entre Marisol Ojalá Necesito que entre Marisol Para el chino Por favor que entre Marisol Que no entre la madre Que entre Marisol Sí Seguí cocinando Se movió Licha Se movió La boca se movió Producción Échenlo Expulsión Expulsión Congelado ¿Ok? La música La música Es como No me emociona Porque es como Medio macabro Pero si no fuera tan macabro Me emocionaría un poco No te muevas No te muevas Virginia llorando Casi Virginia llorando Vija teatrera Vale Solo ojo Esas tomas artísticas Que están haciendo Pero ¿Quién es el ¿Quién es el que maneja las cámaras? El de Dulce Amor Dulce Hermano Bueno Bueno Ay ahora de vuelta De vuelta al corazón Es que ahí Ahí sonidista Está de vuelta Otra vez Repetid Por si no se emocionaron Se van a emocionar ahora De vuelta 9 8 7 Es la música de Interestelar Ah están todos diciendo Que la música de Interestelar Es que no vi la película Ay no vi la película Así que no sé si será esa música 6 5 Un adiós a Milly 1 Yo no sé si esto te estabiliza O te desestabiliza Siento que te desestabiliza Más de lo que te estabiliza Como que es preferible Para mí que no entre nadie ¿Viste? Porque siento que Los pibes salen de acá Y se van directo al borda O sea Porque salen con una desestabilización emocional Porque te quedás con toda Una especie de añoranza De la afuera ¿Viste? Porque obvio que por más Que estés cumpliendo tu sueño Los pibes están jugando la vida En GH O sea Todos entraron para cambiar su vida O sea Es re importante lo que están haciendo Pero eso no quiere decir Que nos extrañes un poco La afuera también Cuando estás tanto tiempo Y estas cosas son como un ¿Viste? Un ratito de la afuera Que obviamente lo extrañas Siento que te desestabiliza Más de lo que te hace bien Es Dos Uno Como que volvemos en el tiempo Como pasó algo Migo que la música empezó como Y Milly de vuelta estaba adentro Ahí la música empieza ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué estaba adentro? Descongelados Pero dale hermano Descongelad Lo que ya se fue Pero Congelados Sigan Tiesos Tiesos Hasta mañana Hasta mañana A soportar Besos Terminó la gala Se hace largo Perdón chicos Me estamos soportando Todos acá 2X Está en 2X El corazón Se escucha el corazón ¿Cómo se escucha el corazón? Lo está poniendo de producción ¿Entienden que lo está poniendo de producción? Escuchan el corazón Se escuchó el corazón de vuelta Ay es que date tan fuerte Que se escucha Chicos por favor Pero ustedes Les ponen la verdad La cara Y no lo creen Se está escuchando el corazón de vuelta O sea Ahí lo están regulando Están con la perillita De más volumen menos volumen Vamos Descongelados Discos se rayan un momento Vieron que en un momento Como que la música se come Descongelados Esta reacción La siento un poco más real La de Lich Un poco más orgánica No es que hay Se desploman el piso Y lloren No se puede ni levantar Ay no no Pero fue lindo Fue lindo Fue lindo Es como que Uno se encarilla también con ellos Como que querés Un ratito Un ratito nada más Un toque de felicidad Ponerle Igual que también Que se desestabilicen Que se desestabilicen un poco Pero un poquito Un turrón Un arco Tomá Disfrutalo Disfrutalo Pero después peleense La música El pianito El pianito El pianito ¿Ves que? ¿Dónde está el corazón? El corazón El corazón ¿Por qué no? Pum 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 Porque entiendo Que me van a decir No porque cuando la novia Lo abraza Es con el momento Que entiendo Que te acelerás Pero acá no estás acelerado Que ya bajaste ¿Estás tranquilo? ¿Dónde está el corazón? Free ruido del corazón ¿Dónde está el corazón? ¿Se paró el corazón? ¿Se paró el corazón? No lo creo Mirá, mirá Mirá cómo están abrazando Los tres No se escuchan Ningún corazón ahí Son tres corazones Abrazándose ¿Dónde está el corazón? Free ruido del corazón ¿O no tienen corazón? Dale Y hay silencio Hay silencio Me van a decir Elijo creer Sí, bueno Crean lo que quieran Chicos Mirá cada uno Yo no le decían ¿Qué tienen que creer? Igual cuando pase lo de Nico Ahí ya no pueden creer más Porque ahí ya nos damos cuenta Para mí que fue la producción Bueno, a ver, a ver Vamos a pasar al otro ¡Qué rico! Mirá, de vuelta Pará Pará, pará El regalo de Milly Que ya vemos que no es Milly Debe ser la producción Mirá, no Dos titas Un turrón hardcore El turrón hardcore Chicos Te le fe Te le fe Mirá, estamos en crisis Pero el turrón hardcore Ni en mis peores épocas He caído en el turrón hardcore Unos mogul Además Además dulces feos Como que digo Si no se te agarra antojo De mogul Onda, no tenés Cinco años Siento que es como Si no en palito de la selva Viste Que eso era rico Cuando éramos nenes Pero ya después Cuando crece Que eres un chocolate Un poco más ¿No? Un chocolate mínimamente No sé que eres un turrón Dulce Dulce Y pequeño Dulce tipo torrone ¿Qué es eso? Ni siquiera de este país ¿Eso es legal? ¿O lo que me dieron el contrabando? Un bonobón Además todo Muy poquito Un bonobón Un bonobón Una tita Un coso de mogul Un bonobón blanco Que es horrendo ¿Qué más? Esto es un kitkat Esto no sé Esto es un blog Me parece Y este es el turrón hardcore ¡Qué rico! Digo ese Por unidad Claro Una unidad de cada cosa No hay que se empachen Por fin te loco furia Por fin conoce a furia Y que compartan Claro Encima Milly dijo Para compartir Pero esto no se puede compartir Milly Es un turrón hardcore O sea Son dos cosas Esto me lo como todo yo Eso dijo Te dejó un buen adonde Estaba furiando el tipo Parate Virginia Ella sigue sentada ahí Pero ella juró Juró permanecer sentada Todo el día Dijo Yo no me voy a parar Media gomita para cada uno Claro Bueno Una gomita Media para Ni siquiera Creo que el paquete trae 6 gomitas Son 13 Uno se queda sin comer Vamos con el último Que es el La mamá de Nico Tengo un presentimiento Amo para Virginia 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 ni siquiera Están todos moviendo Y se quedan quietos Virginia Claro Ella ya estaba así O sea No tuvo que hacer nada Directamente Esto nos dio mucho contenido Virginia Fue como Ella y la Cheikon De furia Fueron las divas De este día Las vedettes De este día Tengo un presentimiento Hablo Hablo Furia Expulsión Expulsión Igual la queremos Que se quede Le perdonamos todo A Furia Que diosa No no Una milf Te digo Pero No no Diosa Diosa Y a él No se le mueve un pelo Igual también Nos quejamos de todo Emma porque temblaba Este porque no tiembla Que queremos No se No nos viene nada bien Que lindo El tieso Él se comprometió A estar tieso Y no falta su juramento Muy bien Es el que mejor está jugando Entra con esa Ella entra con la bolsa esa Llena de turrones Arco Claro Por eso se queda quieto Diciendo mamá Hola No te muevas En medio para mí Como que quería estar pensando Un recuerdo feo Para llorar o algo Pero hace el esfuerzo Pero claro No tiene un sentimiento adentro No te muevas Además también Que entre tu madre Es muy de villero Y me sorprende mucho De Nico Por eso lo puedo esperar De Agos Pero de Nico Porque vieron La madre siempre La madre es una figura troncal En el mundo villero Es como La mamá La mamá La mamá Como mi mamá Con mi mamá No te metas ¿Quién querés que entre? Mi mamá Y si la última persona Que querés que veas antes de morir Mi mamá Mi mamá Con mi mamá Con mi mamá Tipo es esa cosa Que me lo espero de Agostina Pero Nico esperaba un poco más Como no me tragas a tu vieja Traeme a otra persona Una amiga Una amiga Yo qué sé También entiendo Nico pone la cara Que podríamos todos Entrar a nuestra vieja ¿Qué sé? Ay no No es de malo Tipo yo a mi vieja Pero Te amo Te vine a ver Mira Está re Me encanta Porque ella quiere hacer Como respirá Nico está re tranquilo O sea No es que está como Tipo respirá tranquilo Es muy Madre negadora Viste que a tu hijo Le chupa un huevo Respira hijo Yo sé que estás muy emocionado Que no podés más Que te moriste No te muevas No te Congelado por favor Por favor No tiembles Y el hijo está como Esa sierra de mierda Pusieron a hacer el edificio La puta que los parió El edificio de enfrente de mi casa No sé si se escuchan Divertite Disfruta Mucho Licha Licha pensando ¿Qué estará pensando Licha? Esa carita de perro mojado Y el movimiento raro Que está haciendo con la ceja Como que ni me sale Es un movimiento como De perrito Como Es raro No prendió esto No prendió Emocionate Emocionate Nenita Por favor Yo hubiese fingido un poco Como Emma Yo hubiese empezado como Tipo un temblequeo de labios Algo Algo Que es para todos los chicos ¿Sí? Fue la producción La producción le había dicho Déjenle esto Digan que es para todos Porque vieron que todos Digan que no es para todos Y son después dos turrones Bauti está más emocionado que Nico Sí Para mí hay una historia Intrafamiliar que hay que investigar Para mí Bauti capaz Se la trincó o algo Vieron como Joel Y Rosita Que se conocían de antes Y nadie lo sabía Para mí hay historias inconclusas También Licha Hay que indagar Hay que indagar Cuando salga y vengan acá Les voy a preguntar Ella camina lento además Porque quiere que se termine Quiere como bueno Camino lento Así me voy antes Y sí Si camina rápido Tiene que volver A abrazarlo Ahora es tremendo ¿Qué le dio un beso A una cartuchera? ¿A qué le dio un beso? Es a la cama ¿Estamos seguros Que es a la cama de Nico? Acaba le dio un beso A cosa de Manzana Viste que está todo Todo con chivete Es muy loco Igual posta como La música te lleva a emociones Ya sé que estoy diciendo Algo muy obvio Pero viste que la música Es como que esto Que es cero emocionante Obvio que ahora Estamos todos como Riendonos Pero digo Ayer cuando lo mirabas Como que A algún lugar emotivo Te llevaba Te hace la cama Ay, ella es tan Mamá Linda Y se acuesta A su hormona Así está Qué linda Qué ojete Que tiene Ella Ella es bellísima Es bellísima Al baño no Va al baño Un olor Que debe haber ahí Rosita estuvo chupando Los pies a Nico Y a Bauti No, no Salí de ahí Al baño no Mother is mothering Sí, literalmente She's mothering Sí, va al baño Mira, cierra la puerta Ahora Grande Porque no la deja abierta Porque es mala educación Qué lindo, chicos Disfruten Todavía no llegamos A la parte En que vamos a ver Que era mentira El latido del corazón Qué lindo Ordenen un poco Yo creo que igual Si entrara A saludar a alguien Sería miedo Como la madre O sea, entiendo Porque debe ser Mili Milagritos 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 Milagri Mili 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 Estoy acá Te quiero Divertite Más que eso ¿Qué le vas a decir? Después empezás a repetir todo Ordenen un poco Entraba a darles órdenes Sí, era Romina Cocinen Ordenen Sucios de mierda Qué olor a mierda Caer acá Yo entraría Y olería a Licha A ver si tiene olor Quiero que viene ahora Quiero que viene ahora Escuchen, escuchen Escuchen Voy a subir el volumen Voy a subir el volumen Porque todos tienen que escucharlo No, no, todavía no Todavía no No ocurrió Pero esperen Pero va a ocurrir Va a ocurrir Va a ocurrir Porque yo lo vi Lo vi ayer Lo vi ayer Disfruta mucho Esperen Ya viene, ya viene Ya viene Sé qué pasó No, no, inventé esto Ay, ella Ella es muy bella Muy bella No, a mí Posta que Me quedó un poco de ternura Tiembla un poco No estaba temblando Sí, estaba medio En plan Emma Divertite Ella es muy bella Pero es que me parece muy bella Muy bella Ahora, ahora Dale Dale Ahora de repente se abrazan todos Y se escuchan Taca, 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 taca Pero yo creo que ahí fue como No De licha yo se los creí De licha se los creí Pero es re audio Boludo Pero además Tardó un poquito En hacer el taca, 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 taca Que estaba parado el corazón De repente Che Ponerle primera Ponerle primera a ese corazón Que está un poco parado Raca, taca, taca, taca Para mí Miren, miren Miren Chicos Pero además Ya lo había abrazado 50 veces No le latió nunca el corazón Le lata recién ahora Perdón que Me van a decir Voy a hacer encuesta No, hago encuesta Porque Dale ¿El latido Es real? Sí Es real Como los ovnis Sí es real No Es la producción A ver Voten El público supremo decide En licha yo se los creí No me lo cuestioné en licha Yo la verdad que ahí no decía Decía Sí pensé como Qué loco Esto nunca lo escuché antes Y miren que se han abrazado un montón En momentos muy emotivos Donde el corazón te está Raca, taca, taca, taca Pero dije Bueno Les voy a dar el changui De que puede ser Pero cuando vi esto Dije No No Y qué pasó con Emma Se le salteó Emma Claro Porque saben por qué No lo hicieron con Emma Porque en ningún momento Nico lo abrazó así Con ese estilo de abrazo O sea Fue como más tranquilo Entonces dijeron Bueno acá no le puedo mandar el corazón Porque va a ser obvio Pero Sonidistas Bainerea Es que el problema de hacer estas cosas Es que las tenés que hacer muy sutiles No lo podés hacer Ahora que van a entrar todos Y a todos les va a hacer el latido del corazón Porque es que les lata a todos ahora Porque si les latieron a ellos dos Quiero que les latan a todos Pero algo me dice Que ya no lo van a latir más El corazón No le van a hacer latir más Porque ya dijeron Esto es obvio Además yo ya lo dejo al descubierto Como ya queda raro No es la pro 63% Y sí Y sí No es que por mí Porque lo que yo estoy diciendo en este stream Ellos van a dejar de poner el efecto del corazón Digo Pero Porque supuestamente Si es real lo del corazón Les debería pasar a todos Porque obviamente Siempre ver a alguien que vos no ves hace mucho tiempo En un contexto encima como GH Con todas las cámaras Con todo Te va a poner nervioso Y te va a acelerar todos los pulsos Entonces Te debería pasar a todos O sea A nadie no le pasa eso O sea Que debería pasar el latido a todos Vamos a ver Yo voy a estar prestando atención Ustedes también Ustedes también Pero además Por la posición es raro Que se escuche Porque piense que Ella es mucho más baja que él Vamos a Perdón Bueno ¿Tiene algo mejor que hacer? ¿Que analizar esto? No lo creo Por la posición Ella lo abraza Este micrófono Queda pegado Como Que siento que se tapa los micrófonos Como que no sé si se escucha El micrófono no está a la altura del corazón además Es fake Claro Como que Martina Favaloro Sí Sí Pero es que no Es el micrófono de ella Aunque sea el micrófono de ella Chicos Como que siento que está Ella tiene las testas Peor todavía No se le escucha al corazón Esto es gran cardiólogo Sí Estamos todos analizando Vamos a que la enfoquen a Virginia Para mí la enfoca Para que nosotros Para darnos contenido a nosotros Es tirar comida a los cuernos Enfocar a Virginia Hay las caras de todos Es que claro Es la cara de Qué lindo Como ese momento En ese momento Está todo bien Están todos disfrutando Viste que es amor y paz Después sabes cómo se van a dar Que en este momento Amor y paz Es como se le termina Hola chicas Hay que preguntar a Cata Cata paralo ¿El corazón puede ser real? Pará Cata escúchame Vos que sos médica Ese latido del corazón Que se escucha cuando se abrazan No puede ser real Eso no puede salir Por un micrófono normal O sea Yo tengo la sospecha Que es un sonido de la producción ¿Qué pensás? Lo que se llama que conteste Va a salir en Twitch Así que ojo No digo por la boca Más me dicen No sé Tipo Ay me cojino Gran hermano Viste algo así Como ojo Cata Espero que me conteste Espero que conteste Hasta que termine el stream Obama corazón No vamos a seguir hablando del corazón Miren chicos No pasó Ayer lo que pasó fue esto Yo estoy estirando lo más que puedo Pero estoy haciendo magia con un clip Porque hoy si no se dieron cuenta Fue un clip Pero es que no pasó más Después quisieron estirar Un poquito más la pelada Agos y Furia Pero no había pasado nada Yo qué sé Martín Ese ruido Ese ruido Ese fue otro corazón Un corazón oxidado 9 8 7 6 Ese beso de Mamá Ese mismo beso que le doy a Berta Cuando la tengo que dejar unos días Que es ese beso de Que este beso te dure Ay hice ese ruido Bueno Ay eso no lo podía hacer Bueno Bueno ya lo hice Ay no me di cuenta Igual no sentí nada Ay Bueno igual me vine portando como re bien estos días Por una vez que lo hago No puede pasar nada No no sentí nada igual 5 4 3 Ay espero que no se me escapen los huesos No pasa nada Igual no sentí nada Ay no me re persigo ahora Pero me vine portando Re bien Igual ya pasó como una semana chicos No no ya no debería Tengo que seguir igual como Sin hacer ese ruido Pero Porque claro Lo que no puedo yo es succionar Hacer nada que sea succión Como pajita Como ese ruido Ese ruido es succionar Me encanta porque yo vengo cuidando No estornudé una vez No me suena nariz No me equivoqué en nada Y ahora vengo a hacer esto En un stream Soy más pelotuda Descongelados Ay ese ruido Es todo tan raro Nico me parece tan raro Como me parece raro No sé La reacción me parece rara Como ese grito Esto mamá no sé Es rarísimo todo Igual ojo También hay una realidad Para vamos a darle esto A los tres ¿Qué reacción tenés? Yo estaría repensando Uy che cuando digan ¿Qué hago? Porque la reacción que uno tendría Normalmente es Te lloras un poquito Tranqui Ni grita Ni te desploma Ni nada Es como lloras Pero vas a que estás en la tele ¿Viste? Y el tiempo es tirano Show o nada Show o nada Dale Dame show Dame show Bueno me desmayo Y otro ¿Qué hago? Bueno Además yo me imagino Que debe pasar Que decís Che No me puedo poner a llorar Porque ya lo hizo Licha No me puedo desmayar Ya lo hizo Emma Bueno grito Y el otro no sé Qué va a hacer Le va a chupar la p*** a alguien No sé No sé qué va a hacer Pero tienen cada uno Que hacer algo distinto Si no quedás como Que te copiás ¿Viste? ¿Qué hago? Una p*** me hago Bueno Entonces cuando terminas Descongelado No sé No sé Pero claro Que tenés que hacer algo distinto Si no quedás como Que te copiás de Emma Y estamos todos diciendo Ay se copió Se copió de Emma Se desmayó Ay chicos Qué emocionante La verdad No no Pero es una cosa Que no puedo Que no me entra en el cuerpo La emoción No se me nota Porque la procesión Yo soy una persona Que va mucho por dentro No exteriorizo Pero estoy Muy emocionada Me mandaron este meme Que fue muy gracioso Virginia congelada Virginia descongelada Lo mismo Lo mismo Los memes que nos ha dado Los congelados Fue lo más La verdad que era algo Que yo esperaba muy poco Tampoco me dio tanto Pero me dio bastante Te digo Esperaba mucho menos Esperaba algo totalmente Ahora ¿Cuál es la onda? Porque no escuché bien O no sé si lo dijeron Que todos los días Ahora van a haber congelados O sea todos los días Va a haber tres Porque vamos a estar Toda la semana Entonces con esto Espero que lo hagan Un poco más rapidito Porque hoy te reacciono Porque bueno dale Pero si lo hace Si hoy toda la gala Va a ser congelado Me muero Que pase algo Que se caiga el grito Yo qué sé Furia llorando después Y si es que te moviliza Obvio que te moviliza un poco Agos Ganó El liderazgo Qué loco Obviamente No está arreglado Tipo el liderazgo Son juegos que hacen Y que bueno Justo gana uno Pero me sorprende Es que siempre gane Alguien clave Esa semana Como que nunca gana Alguien random No es que ganó Esta vez Bautista Ponele Que no importa Que gane o no gane Digo Ganó justo Agostina Que se había peleado Con Furia Y que era como Que podía llegar A pasar un enfrentamiento Que quedaran las dos En placa A poner alguna cosa así Agos está muy convencida De que Furia se va Este domingo Que es Obvio que no Imagínense que se vaya Furia Qué vas con GH Nada Pero es el Petit Suisse Y recién arranca Tipo faltan como Cuatro o cinco meses más Todavía Se van a hacer De manera prolongada Dijo Santiago Ay ojalá Ojalá que sean tipo Tres por semana Viste Como muy espaciado Muy espaciado que lo hagan Sí Virginia se estaba cagando Ay que gracioso Sí Virginia no pudo seguir Porque se estaba cagando Sí Dejo de mirar literal Martina No yo no creo que lo hagan No lo van a hacer para mí Tres por semana Que eso está bien Tres por semana Que un día Una gala por semana Dediquen a congelados Banco O sea no banco Pero bueno Chico banco Si nos dan momentazos Como que nos dieron Estos congelados Bueno sí Que sigan Pero siento que esto Esto fue el pico No sé si va a poder Haber algo más Todavía Pero sí es cierto que Capaz es interesante conocer A la novia de la poli Estaría bueno que entrara Hay gente que vos le querés poner cara O sea A Nico ya lo conocíamos Entonces como si entra Malisol Ya la conocemos también Pero estaría bueno también Aunque ya las conozcamos Digo que Tengo ganas de ver eso Pero también tengo ganas de ver Gente que no conozco Y de la que se escucha hablar Como la novia de Licha Ponele Que igual bueno Ya la habían enfocado Ya sabíamos quién era Pero se entiende La novia de Agostina La mamá de Zoe La hermana de Furia Claro de Furia Yo creo que va a entrar la hermana Para mí va a entrar la hermana En Itabladema esnifando en el ropero Ay chicos pero eso es mentira Si hubiese algo que me diera a pensar Que puede ser verdad Es obvio que estaría ya reaccionando Pero es muy mentira Oto el gato Ay Oto sería hermoso que entrara La mamá de Rosita ¿Quién entra del manzana? Y de manzana puede ser que entre la novia Ocho ingresan a la casa Es verdad No lo confi... No, no dijeron nada de eso Pero para mí Este GH está yendo muy bien Así que obviamente lo van a estirar Vieron que supuestamente El formato GH dura 6 meses No va a durar 6 meses El anterior duró 8 meses al final Lo estiraron 2 meses más Vieron que entraron los familiares Entraron estos, los otros Yo creo que esta vez van a entrar Para mí capaz 3 o 4 en repechaje Y 2 o 3 nuevos Y si llega a ir muy bien este GH Como que en algún momento Para mí te lo estiran de alguna forma Que estira un poco más No va a durar 6 meses Para mí este va a durar también 8 meses por ahí 5 meses dura nenita Ah pensé que eran 6 Duró 5 No chicos no duró 5 El anterior El anterior duró 5 meses No chicos no duró 5 meses No, no duró 5 meses ¿Cómo duró 5 meses? Pero lo habían estirado Y si no lo estiraban ¿Cuánto iba a durar? ¿3 meses? De octubre a marzo Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo 6 meses Tengo el recuerdo que fueron 8 meses Ah eran 4 meses y los tiraron a 5 Eran 3 y los tiraron a 2 Ay chicos ya no estamos a estirar Era un mes Era un mes Duró 2 meses Ok Bueno este también Este para mí lo van a estirar Pero yo pensé que 8 meses O sea que O sea que ya termina Nos quedan 3 meses nada más Ya estamos por la mitad del formato Yo pensé que estamos arrancando el formato 8 meses estiraba Para mí iba a estar 8 meses Ay chicos me deprimí Oh Porque van a estar un año más sin GH Y ya me estoy encariñándola con los participantes Y ya Y ya se van Ya se van En fin Bueno Bellos míos Ha llegado el momento de decir Opama Opama para ustedes Opama para mí Opama para todos y todas Quiero que sepan que los amo mucho Y que nos vemos mañana Sí El barba Quiere Chao Ay chicos estoy re panorico con lo de la boca Me quiero ir a la boca Perdón Por eso termino un poco antes Los quiero Los quiero Dulce doncela Te seguiré Te seguiré Tú eres mi estrella Te abrazaré Te abrazaré Yo sé que sí La 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 Te abrazaré